Ojalá que buenas, porque también escuché de las otras, de todas las versiones. ¿Hay alguna novedad de último momento con Carlos ahí? No, esta es la casa de Corcho, del papá de Corcho, ¿no? Me cuesta decirle Corcho, el señor Jorge Rodríguez. ¿Hay algo de último momento? Aquí en la Casa Gran Hermetismo, Mauro, únicamente lo que sí, hubieron muchísimas versiones y una de las últimas fue de un presidiario, desde una cárcel se llamó. Se puso en contacto con el fiscal Jorge Sica, de la Oficina Antisecuestros, oficina creada hace poquito por la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, que tenía datos de la banda que tendría secuestrado al señor Ernesto Rodríguez. Comentando un poquito más sobre Ernesto, Ernesto tiene 74 años, sufrió mal cardíaco, es por esto que se supo de una comunicación que le habrían dicho a Jorge que su padre estaba bien, que estaba medicado, que lo estaban atendiendo bien. Otra de las versiones es también, que fue tapa de todos estos diarios, y ese es el auto con el cual los secuestradores se movieron, porque en un Clio gris fue interceptado el coche Volkswagen Polo del señor Ernesto Rodríguez, todavía no se sabe fehacientemente si fue sobre la autopista o si fue a pocas cuadras de aquí. El coche había sido robado el 8 de diciembre a una mujer que salía del recital de Luis Miguel, recordamos, en la cancha de Vélez, y desde entonces fue limado el número de motor de ese vehículo, fueron cambiadas las patentes de ese vehículo y también cambiado el número que está impreso en los vidrios del auto. Ese coche apareció finalmente en una localidad cercana, aquí en el oeste del Corurbano Bonaerense, ya está en disposición de la comisaría y se le están haciendo las pericias pertinentes. Vamos un poquito hacia adelante, porque las versiones que hablan de esta noche, de mañana, de ayer a la noche, y por qué viajó Susana a Miami, tratá de averiguarme algo de eso, por favor. A ver, el viaje de Miami, si es circunstancial, si es porque realmente se alejó, si es porque hicieron estrategia de decir, bueno, andate vos porque hay mucha presión con vos acá, o realmente... Sí, en realidad versiones extraoficiales, Mauro, decían que Susana Jiménez se iba finalmente, tenían planeado juntos un viaje a Rusia, se suspendió, pero Susana finalmente se fue a Miami y todo indica, versiones extraoficiales de parte de esta investigación, todo indica que Susana se fue porque estaba más relajada, estaba más calmada. Esto, sin lugar a dudas, es un indicio de cómo se están llevando adelante las negociaciones con respecto al secuestro de Ernesto Rodríguez. Si no, ahora tiene sentido que nos quedemos ahí, o ya se fue a Susana y nos podemos ir, por ejemplo, al recital de Charlie García en una par. ¿Qué hacemos? Mauro, te cuento lo último. Te cuento lo último, sonó el micrófono, a ver si me apoyan un poquito más. Bueno, lo último y nos vamos a ir a...